Continuando con la explicación, pues en esta oportunidad vamos a explicar el literal B que tiene que ver con el 2.2 Función Y igual a X al cuadrado más C cuando C es menor que C Ahora, lo primero que vamos a hacer chicos es lo siguiente, como decía mi abuelito por ahí, pues cayendo muerto soltando el llanto papá Y lo vamos a explicar, dicho de otra forma, al buen salvadoreño nos vamos a ir al grano ¿Qué te parece mi asistente? Ahora, vamos a trabajar una tabla dándole valores a X, como por ejemplo X, yo le voy a dar valor de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 Ahí lo tenemos mi asistente Ahora, vamos a graficar nada más lo que es el término Y igual a menos X al cuadrado Y este menos 3 lo vamos a explicar en la gráfica ¿Qué te parece mi asistente? Bueno, pues nos vamos a echar el siguiente piquete Y va a ser igual a menos X al cuadrado, ahí lo tenemos Ahora, vamos a ir sustituyendo cada uno de los valores de X en esta expresión Ustedes pudieron haberle dado de de menos 3 a 3 o de de menos 4 a 4 Ahí es criterio de cada quien Ahora decimos, cuando X valga menos 2, menos 2 al cuadrado es 4 Pero como tenemos este signo menos, vamos a decir menos 4 El siguiente, cuando X valga menos 1, menos 1 al cuadrado es 1 Pero como tenemos este signo menos, vamos a poner que menos 1 El siguiente, 0 al cuadrado es 0 Bueno, pues vamos a poner el 0 Ya ustedes ya saben que como este signo menos El único número que ni es positivo ni es negativo es 0 Muchos lo conocen como el número neutro ¿Verdad mi asistente? Ahora, el siguiente, cuando X valga 1, 1 al cuadrado es 1 Por este signo menos vamos a poner menos 1 Y el siguiente, 2 al cuadrado es 4 Y por este signo menos vamos a poner menos 4 Ahora nos vamos a echar el siguiente piquete Vamos a utilizar la regla Por supuesto que la regla tenemos que utilizar ¿Verdad mi asistente? Ni modo que vamos a ocupar otra cosa para trazar lo que es El plan no cartesiano Ese sería el eje El eje Y Y hoy voy a trazar lo que es El eje X Esperamos que sea de su agrado, chicos Lo que es esta explicación de la temática Y para cada uno de los colegas, ¿verdad? Que siempre están pendientes de los tutoriales Pues esperamos también de que sea de su agrado Ahora, el primero que vamos a graficar es Menos 2 en X O sea, menos 1, menos 2 Y menos 4 en Y hacia abajo Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 Ahí lo tenemos, ¿verdad mi asistente? Ahora, entonces ubicamos el punto aquí El siguiente cuando X valga menos 1 Aquí y Y valga menos 1 Ah, nos ubicamos aquí, ¿verdad mi asistente? El siguiente cuando X valga 0 y Y valga 0 Nos ubicamos aquí Este fue el primero Este fue el segundo Este fue el tercero El siguiente cuando X valga 1 Lo ubicamos aquí Y Y valga menos 1 Hacia abajo Nos ubicamos aquí El siguiente cuando X valga 2 Y Y valga menos 4 Hacia abajo Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 Y por lo tanto La grafica les va a quedar de esta forma ¿Verdad? Ahora nos echamos el piquete hacia abajo Ahí lo tenemos Ahora Y este sería ¿quién? Sería Y va a ser igual a Menos X al cuadrado Ahora Teniendo ya eso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Se darán cuenta que es una parábola Abierta hacia abajo ¿Por qué razón? Como el término Este que es El de X al cuadrado Está negativo Eso me está indicando Que la parábola va a ir Abierta hacia abajo Por esa razón Chicos y chicas Ahora Y luego ¿qué me está indicando? Este menos 3 Me está indicando Que vamos a desplazar Lo que es Esta parábola ¿Cuántas unidades Hacia abajo? Mi asistente Ah Lo vamos a desplazar 3 unidades Hacia abajo ¿Y por qué? Hacia abajo Ah Porque como está negativo ¿Verdad? Por esa razón Como es menos 3 Entonces vamos a desplazar Esta gráfica 3 unidades Verticalmente Hacia abajo ¿Qué te parece? Si nos echamos El siguiente piquete Bueno Pues decimos Este fue el primero Entonces vamos a decir 1, 2, 3 Nos ubicamos aquí Ahí lo tenemos El siguiente Que fue este El segundo Que graficamos Decimos 1, 2, 3 Y nos ubicamos aquí El siguiente Que fue este Que graficamos Decimos 1, 2, 3 Y nos ubicamos aquí El siguiente Que fue este Que graficamos Decimos 3 unidades Hacia abajo Decimos 1, 2, 3 ¿Qué te parece? Asistente No, hombre Si esto está como Quitarle un dulce A un recién nacido Y el siguiente Y el siguiente Que fue este Que graficamos El último 3 unidades Hacia abajo Decimos 1, 2, 3 Y nos ubicamos aquí Por lo tanto La gráfica Nos va a quedar De esta forma La que están pidiendo Que grafiquemos En el literal B ¿Qué te parece? Así Ahora Y este sería ¿Quién? Este sería Y va a ser igual Menos X Al cuadrado Menos 3 Ahora También nos dice De que Escribamos Cuál es el vértice Y cuál sería El vértice Mi asistente El nombre Si el vértice Sería el que tenemos Aquí, ¿verdad? Según la gráfica Que desplazamos Verticalmente Hacia abajo Sería este Ahí lo tenemos Lo estoy señalando ¿Y cuál sería? Pongámoslo por aquí Por mi asistente Vértice Ese sería En X sería ¿Cuánto? Aquí lo tenemos Sería 0 en X Y En Y sería ¿Qué? Menos 1 Menos 2 Menos 3 Sería Menos 3 Ahí lo tenemos Y de esa forma Pues estamos explicando Lo que es El literal Bueno, si te gustó El video Dale like Y compártelo Y si todavía No estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Gracias por ver el video